Bailar con mi madre es brutal, mi sueño cumplió. Y encima traigo el palo que más me gusta, que son tangos. Yo soy una persona súper flamenca bailando y el tango es un palo que hay que ser mucho arte. Creo que Andrea tiene una fortaleza tan grande que como sigue así se come a la madre. Andrea demasiado. Ahora el jurado va a ver que yo también bailo en pareja y que es más difícil porque nos tenemos que complementar, escuchar sonidos, ir iguales. Andrea tenía muchas ganas de bailar con su madre y ha tenido que llegar a Tierra de Talento para cumplir este sueño, me encanta. Ojalá que yo pase a la final que me hace muchísima ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!